¿Sabes qué es lo que le molesta a la gente que te critica? No es lo que les hiciste, lo que les molesta es tu éxito. Te voy a decir por qué. La gente que te critica y que siempre está hablando mal de ti, te quiero hacer una pregunta. Si tú estuvieses el día de hoy en un hospital, en una condición inferior a ellos, ¿ellos tomarían el tiempo para criticarte o hablar mal de ti o despreciarte? No. No, ¿sabes por qué toman tiempo para hablar de ti y criticarte? Porque tienen celos de tu éxito. Eso es lo que les molesta. La palabra dice que es de más bendición dar que recibir. Así que mi consejo para ustedes es, tú sigue luchando, sigue dando de ese amor que Dios te ha dado. No dejes que los celos de otros te paren. Había un muchacho, se llamaba José, era el favorito de su papá. No era culpa de él, pero eso le molestaba a sus hermanos. Su éxito les molestó y lo echaron en un pozo y lo vendieron. Pueden decir que fueron otras cosas, pero no lo es. ¿Tú sabes lo que le molesta a la gente de tu vida? Que la persona que te rechazó te dé que tú estás saliendo adelante. Y eso, ellos no lo pueden superar. Había un joven por el nombre de David que fue ungido para ser rey. Y después, él derrota a un gigante y el rey lo quiere matar. ¿Sabes por qué? No porque mató al gigante, sino porque el rey estaba celoso. Que David acompletó algo que él no pudo acompletar. Estaba celoso. El éxito de David le molestó al rey. ¿Sabes lo que le molesta a la gente de tu vida? Tu éxito. Que tú no los necesitas porque tú tienes a Dios a tu lado. Y tú con Dios estás luchando y alcanzando metas sin ellos. Y eso es lo que les molesta. Tu éxito. Así que no mires atrás. Pon tu mirada en los sueños que Dios te ha dado. Yo sé que ellos te ofrecen desprecio y crítica. Pero cada quien ofrece lo que tienen. Tú no hagas lo mismo que ellos hacen. Tú sigue ofreciendo quien tú eres. Tú sigue ofreciendo ese amor, ese valor que Dios le ha dado a ti. Porque lo que les molesta es que tú eres una persona que tiene visión. Es tu éxito. Y tú sigue caminando en victoria. Tú sigue mirando hacia enfrente. Tú sigue luchando, caminando y teniendo victoria. Con la mano de Dios. Agarrándote y sosteniéndote. Ya ves, si no tuvieses tanto éxito, no estuvieses recibiendo tanta crítica. Que Dios les bendiga. Ya es viernes, menita. A ver, vamos a ponerte la chamarra. Buenos días, muchachas. ¿Cómo están? Aquí comenzando el vlog. Con Jimenita, que ya se va a la escuela ella y Valeria. Allá se están poniendo bonitas. Para la escuela, ¿verdad, mi amor? ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿Bien? Buenos días, chicas. Bueno, pues aquí ya voy en camino. Y con mucho frío, chicas. Está haciendo bastante frío. Ya voy para la escuela de Junior. Está haciendo mucho frío. Y también está lloviendo bastante. Miren cómo traigo mi cara, chicas. Como, no sé, yo la siento como hinchada. También hasta mis labios siento que se ven hinchados, chicas. Pero bueno, me dijo Tina que probablemente sí me iba a hinchar un poquito. Porque hoy puso las agujas muy adentro. Pero bueno, todo sea por la belleza. Ay, si no me hayas puesto. Aquí voy ya. Estoy aquí esperando la luz. Para dar vuelta a la avenida. Para irme a la escuela del niño. Así que, bueno, pues bienvenidas, mis bellas. Bienvenidas. Estamos a 26. Ya estamos a 26 de octubre. Y es viernes, chicas. Viernes y el cuerpo lo sabe. Así que, bueno, mis bellas, pues bienvenidas. Y yo las miro en un ratito. Ok, chicas, porque ya la luz se va a poner en verde. Y no las quiero dejar así nada más. Así que, sí, nos vemos en un ratito. Bueno, mis bellas, pues ya salí de aquí de la escuela. Ay, no inventen. Se han puesto helado. Bien helado. Heladísimo. Estoy esperando que agarre calientito la camioneta. Entré ahí a la escuela. Y ahí estaba calientito. Pero ya salí para acá para afuera. Y está bien. Y yo me voy para mi casa, chicas. Y en serio que no salgo. Y creo que no voy a tener ánimos de salir a ningún lado. Porque está lloviendo. Haciendo mucho viento con frío. Y en esos días me dijeron mejor quedarme en la casa. Así que, ay, ya me voy porque tengo mucha hambre. Voy a ir a hacerme un despedito. Así que, este, ya me voy. Ay, chicas. Así saben que estoy muy, muy aguitada, mis bellas. No me dieron buenas noticias de mi junior. Mi hijo va, este, muy mal en una materia. Y tiene que ponerse las pilas, mis bellas. Porque high school no es como elementary ni como la middle school. Entonces, este, tengo que hablar muy seriamente con junior. Voy a tener que ser, poner un plan muy estricto con él. Uno. Porque, eh, va muy mal en una mala materia que no entregó, este, a, que fueron, este, dos, dos proyectos que tenía que ver entregado y no entregó. Y él me dijo que sí los había entregado. Entonces, este, tengo que hablar muy seriamente con mi niño. ¿Cómo ven, chicas? Bueno, bueno. Este, bueno, mi bella, ya voy a salir de aquí de la escuela. Así que yo las voy a ir a un ratito. Pues, ya terminé de, de almorzar desde hace un buen de rato. Pero me senté aquí a echar el chisme con mi prima Hortensia. Y luego, este, ya me llamó mi esposo a la hora del lonche. Y todavía deleitándome mi cafecito. Y, bueno, por acá anda Frijol. Saluda Frijol. Saluda a las chicas. Este, y, ya, este, estuvimos aquí. También estuve también platicando con Britney. Ya almorzamos juntas. El niño también. Y ella ya hasta limpió la cocina, chicas. Que yo aquí me quedé aplastada. Y ella limpió la cocina. Y, tengo frío. Ahorita voy a ir a recoger mi cuarto. Que no, no me he parado desde aquí, chicas. Voy a ir a recoger mi cuarto. Y voy a ponerme a editar el video que voy a subir hoy a mi canal de belleza. Hoy también les publiqué el video de, de, del vlog. Que ya ven que ayer les dije que ya no lo había publicado. Entonces, también lo, lo publiqué hoy. Y afuera no para de llover. Hagan de cuenta que está lloviendo, pero así bien poquitito. Entonces, no para de llover. Chicas, y hoy no creo que vaya a salir a ningún lado. Aparte, también no me quiero maquillar. Porque, por lo del tratamiento. Y vean, cómo se ve mi cara. Con muchos puntitos. Como si me hubiesen picado muchos, muchos mosquitos. Entonces, ¿saben cómo me veo? Como bien pecosa. Así como los huevitos de conche. Así me veo, bien pecosa. Este, voy a recoger mi cuarto. Ay no, yo con frío que tengo, chicas. Mucho frío. Más a ratito que lleguen los niños, este. ¿Saben qué? Voy a prender la velita para que se aromatice aquí el ambiente. ¿Por qué? Como cocinamos huevo a la mexicana. Que duele olor a cebolla. Y no me gusta que huela a cebolla. Entonces, voy a echar febris y voy a prender mi velita. Me voy a poner a sacudir mi cuarto. Y voy a darle una bardita aquí a la casa. Porque ayer no la barré. Entonces, sí. Le voy a prender esta velita, mis mías. Ay, huele bien. Chicas, pues mi vallo ya quedó bien limpiecito. Ya lo lavé. Quité el tapete de ahí porque lo voy a poner a lavar. Y lavé también la ducha. Está ya bien, bien lavadita. Todo está limpiecito. También aquí el jacuzzi también ya está lavadito. Y también mi cuarto, mis bellas, ya quedó bien limpiecito. Ay, mis bellas. A ver cuánto dura esta casa. Porque la verdad es que con Jimena no me dura nada. Ayer en un ratito me hizo un desmadre. Ahorita voy a ir. Ya todo está limpio, pero voy a ir a limpiar ahí a la cocina. Donde comieron los niños. ¿Qué creen, mis bellas? Estoy luchando con mi internet. Porque no quiere. No me da, este... No me deja subir mi video, mis bellas. Ya, este... Lo edité desde hace bien mucho rato. Y no me deja subir mi video. Y bueno, chicas. Miren, ya es bien tarde. Ya son las... Casi ocho de la noche. Y yo aquí todavía, miren. Así. Como hace rato. Acá anda mi menita. Menita, dile hola a las chicas, mi vida. Hola, chicas. ¿Ya terminaron de jugar tú y Maisie? ¿Recogieron todo el tiradero que tenían allá en la sala? No. Órale. A recoger. Andaban jugando a Jimenita y Maisie, chicas. Y tenían... Tenían un desmadre allá. Oh, ven. Este... ¿Qué? Oh, sí, pero no le muevas. Bueno, ahí está subiéndose el video ahorita. A ver si no tarda mucho, chicas. Porque ya estoy bien frustrada. Quiero que sepan. Bien frustrada. Este... De repente como que me quiere dar comasión. Vean. Mi esposo me mira y dice... No, hombre, no. Mira, andas bien madriada. Miren, chicas. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Me pongo a pensar. Oh, my goodness. Y que así me quedara ya. Toda marcada. Pero son... Son como que los piquetitos. Que tienen como si fuera como tipo costrita. Así me puse la otra vez. Pero menos intenso. Pero es que ahora sí fue mucho. Mucho lo que Tina clavó las agujas. Dice la doctora que Tina se emociona. Que ya cuando... Cuando mira que... Que... Hay confianza ahí con la paciente. Se... Se emociona a la mujer. Como ven, chicas. Voy a poner también a hacer mi ejercicio ahorita, chicas. Para agarrar calorcito. Para bañarme. Tengo ganas de ponerme todos sus vestidos. Ya quiero que sea también el día de la primera comunión de mi Valeria para... Para ver a mi hija ya con su vestido y toda la onda. De hecho, tengo que ir con Jessica. Tengo que ir con Jessica, este... A... A comprar su vestido de mi hija. Y quedamos de ir el... El jueves o el martes. Ay, no me acuerdo que ya quedamos de ir. Jessica y yo le voy a tener que mandar un mensaje porque parece que el martes... El martes, chicas. Yo las miro en un ratito que hay. Voy aquí a... A ver lo del video. Y... Ahorita llegó mi esposo a trabajar. Dice que... Que si tengo hambre. Que qué vamos a cenar. Le digo que yo la mera verdad no tengo hambre, chicas. Este... Desde ayer como que se me quitó el hambre. Les juro que se me quitó. Ayer comí bien poquito. Y en la mañana... También... Este... Y nada más donde la mañana ahorita no he comido y se me quitó el hambre. Y ayer... Y ahorita dice que si tengo hambre y que qué quiero comer. Y le digo que la mera verdad no tengo hambre. Yo creo que nada más... Me voy a tomar un cafecito con un pedacito de... De par, chicas. ¿Será que porque tengo frío? Y eso que aquí está el aire calientito. Este... Pero... No, en sí como... No se me antoja. No se me antoja nada, nada. Para serles franca y sincera. No se me antoja nada. Pero bueno. Este... Mis preciosas. Entonces yo las miro en un ratito. Ok. Ok. Ahorita voy a editar el video para subirles mañana el vlog. Para no atrasarme, chicas. Porque ayer sí de plano me fue imposible subirles video. Pero bueno. Hoy muy temprano se los publiqué. Este... Y así para que mañana también. Si no tengo tiempo de subirlo el video... Este... A mí... Porque si no tengo tiempo de editar mañana. Entonces mejor edito de una vez hoy. Para... Estar bien al día con ustedes. Así que bueno, chicas. Preciosas, hermosas. Yo las miro. Este... En un ratito. Miren, hace rato, chicas. Abrí la puerta de la camioneta. Y como andaba mojada porque estaba lloviendo cuando salí de la escuela del niño. Yo no sé cómo fue que jalé la... La... La puerta de donde se agarra. Y se me resbaló la mano. Y hagan de cuenta que la agarré con las puras uñas. Y se me hicieron todas para atrás. Y ahorita no aguanto el dolor. Me duelen bien feo, chicas. ¿Cómo ven? Estas dos son las que... Las que me duelen. Pero bueno. Mis preciosas, hermosas. Ahora sí. Las veo al ratito, ¿ok? Ay, como si no rompe ni un plato, amor. Ay, mirenita, mamá. Ay, menita. ¿Te acuerdas, papi, cuando estaba bien chiquitita, mi hija y miren? Una perrequita, cabrona. ¿Quién iba a decir que esa monilla tan indefensa? ¿Te acuerdas que íbamos a mirar al hospital, amor? Sí. Ay, menita. Estás bien grande, mira. Sí. ¿Y a dónde le llegas a papá, mira? Quieres mucho a tu papi, mi vida. Sí. ¿Por qué lo quieres? Porque sí. Un poquitito. Oye, Jimena. ¿Te vas con mami o te quedas con papi? Quiero ir con mi hijo. Así que no vas a poder ir tú, Jimena. Hola, chicas. ¿Cómo están? Desde aquí. Les habla La Pecosa. Pero fíjense que me está gustando mucho cómo se está mirando mi cara. Se está mirando. Hagan de cuenta que como todo eso es como un cuerito. Todo el cuerito que se va a caer es como toda la piel muerta. Porque aquí en esta parte de la nariz ya se me está empezando a caer. No sé si ven. Todo eso era como pura piel muerta. Ya acá se siente ya como se está despegando el pellejito. Entonces me está gustando cómo se mira. Siento como que se está mirando la cara como estiradita la piel. Pero me está gustando. Y bueno, pues es sabadito, mis bellas. Estamos a 27 de octubre. Y es un día nublado. Con probabilidades de lluvia. Fresco. Y pues aquí vamos, mis bellas. Vamos a... ¿Dónde vamos, niños? Ay, mis modorros. Se acaban de levantar. No se querían levantar, pero su papá los levantó. Vamos ahorita temprano porque mi Valeria se va a las 11 y media a la iglesia. Entonces vamos ahorita temprano a desayunar a Waffle House. Y vamos a, como les digo, vamos a temprano ahorita a Waffle House a desayunar, mis bellas. Así que bueno, pues aquí vamos. Así que bienvenidas, mis preciosas aquí al canal. ¿Y tú qué piensas de la escuela? Y las doy en un rato porque aquí va a haber una plática muy intensa. Estamos aquí en Waffle House y nos tardaron bastante para darnos una mesa porque hay mucha gente. Bueno, pues ya, ya, ya ordenamos ahorita para que nos peguen luego o luego porque hace mucha, porque anoche no, anoche no cené yo, chicas, entonces cuando no ceno, amanezco bien hambriada en la mañana. No, anoche no, no, tal vez no tenía hambre, no me sentía muy bien así como, como que para comer así, ¿no? Entonces no cené y por eso ya amanecí como, como que, ¿como un lobo bien hambriento? Sí, bien hambriento, chicas. ¿Sabes qué me toco? Es que luego cuando digo que tengo mucha hambre, chicas, es cuando menos me termino la comida. Vamos a, vamos a ver qué sale, vamos a ver si intenta. Está muy bien nueva. Ahora no traes la. Este, pero sí, por lo pronto me pedí mi cafecito bien calientito, chicas. Porque tengo frío, ya saben que estoy bien friolenta. Y acá está mi meña, y mi yeña, que ya se va a la iglesia. Ya falta bien poquito para que haga su primera comunión, mi valeria, chicas. ¿Y mi junior? ¿Dónde está mi junior? ¿Qué tiene mi junior? ¿Está triste? No, papá, porque estamos regañando. No, mijo, no te estamos regañando por una mala cosa. ¿Por las pilas? ¿Es por tu bien, papi? Sí, con leche, por favor. Sí, yo te digo un poco. Gracias. Bien. Chicas, dice junior que qué me pasó en la cara, que me veo, ¿qué, mi hijo? ¿Qué me veo? ¿Dónde? Me veo la mamá. Le digo, me digo que su papá me metió una madriza, chicas, y dice mami, estoy hablando en serio, ¿qué te pasó? No, mijo, lo que pasa es que me hice un tratamiento. Ah, para que tu mamá se vea más bonita de lo que ya está. ¿Y cómo te va, cómo, 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 cómo va a funcionar con eso en la cara? Voy a durar como a unos, ¿qué? Me dijeron que como unos, como ahora fue la penetración de la aguja muy profunda, yo creo que voy a durar como una semana, yo creo, por todos. Gracias. ¿Cómo ven, chicas? Y mi niño bien preocupado, que qué me pasa, que cuándo se me va a quitar eso, que ya no les gusta verme a ti. Sí, este, no estamos regañando a Junior, chicas, simplemente estamos hablando con él y diciéndoles que es lo mejor para él, para su estudio, pero a veces los niños piensan que uno ya no va a estar regañando por decirles el bien de ellos. Y si uno les dice las cosas es por el bien de ellos, no por uno estarnos ahí. Pero Junior ya nos prometió que le va a echar ganas, ¿verdad? Que le va a echar ganas a la escuela. Porque es por su bien, para que se gradúe, porque si no le echa ganas, nomás no se va a agarrar. Pero bueno, mis precios, es hermoso, yo las veo en un poquito más. Miren, ya me trajeron mi cafecito, ahorita le voy a poner la lechita y la tomamos. Así que yo las veo en un ratito, ¿eh? Chicas, pues aquí venimos llegando a Home Depot. ¿Verdad, mi amor? Ya salimos de comer, ya tiene bien, mucho rato y fuimos a dejar los niños a la casa. Ya Valeria ya se fue a la iglesia. Y ahorita nos venimos aquí a Home Depot porque venimos a comprar unas cosas para... Unas luces, chicas, que ya vamos a instalar. Bueno, vamos, me sonó a manada, amor. Que ya mi esposo va a instalar las luces en la trailer. Y también porque quiso que yo viniera porque vamos a comprar unas cosas para la trailer de nosotros. Como ya terminando la trailer de al lado. Entonces vamos a empezar a... Vamos a... ¿Cómo se dice? Vamos a remodelar, por decirlo así en cierta manera, chicas. Porque vamos a hacerle unos cambios a la trailer de nosotros. Y como yo le dije a mi esposo que yo no quiero esas luces que tengo. Entonces ya dice que sí las vamos a quitar. Las luces del baño y también para que en el baño también haya más luz. ¿Luzes empachadas? Sí, también empachadas y también las de la cocina. Entonces dice que quiere que venga para que de una vez vea y escoja lo que quiero para la casa de nosotros. Para de una vez, este... Comprarlas. Y viene a comprar también unas cosas. Unas cosas. ¿Cómo ven? Chicas. Pues aquí venimos llegando a... ¿Es un reto? Ay, sí me subo, amor. Vean, chicas, quiere que me suba ahí. Ay, a mí me encanta. ¿Eh? Ah, sí, miren, chicas, en esas. Pero es que me subía cuando estaba embarazada de Jimena. Porque tenía mi embarazo de alto riesgo. Pero ahorita... Ahorita no, amor. Ahorita lo que quiero es caminar. Ay, huele bien bonito, chicas. A pura madera. Maderita, maderita. Qué rico. Ok, ¿a qué venimos? Ya se me olvidó. Venimos a las luces. Venimos a agarrar una hoja de chirruc, dijiste. Oh, no, no, de playgo. Una hija, una hija. Una hoja de playgo, amor. Como ven, mis preciosos. Pero bueno. Mira, amor, el piso. Ese es el piso que quiero para la cocina. Pero ese es piso de ese laminado, ¿verdad? Porque también quiero ponerle... También le quiero quitar el piso a la cocina, al que tiene, chicas. A la cocina mía. Y ponerle de otro piso. Y ya mi esposo dice que sí, que sí se lo vamos a quitar. Ay, no, ya quiero que termine ya en la... En la trailer para que se venga acá la mía. Porque tengo muchos planes para mi casita. Primeramente, Dios, la quiero tener lista para... Para antes de Thanksgiving. Para poder, este, decolar. Ya lo que es para... Ay, miren, chicas. Miren, de esa luz, así. Fosforocente. Así es como la que quiero para mi cocina. Bueno, las veo en un ratito porque vamos a platicar aquí de opciones. Pero miren qué bonito. Así ya me van a mirar más. Vamos a ver, va a haber más luz en la casa. Así que yo las veo en un ratito, chicas. ¿Ok? ¿Cómo es, chicas? Así. De esa luz quiero. Yo digo que esa porque, mira, se ve más luz así en la cámara. Se ve más luz. Yo quiero esa. ¿Esa? Sí. ¿O tú cuál quieres? No, me da igual. ¿La que yo quiera? Yo la voy a poner. ¿Tú no la vas a poner? Yo la voy a poner. Ok. Sí, esa. ¿Esa? Esa es la que quiero. Ok. Qué emoción, chicas. Ya vamos a tener más luz con los... Con los vlogs. Ya se van a ver más luminosos. Y ustedes van a estar contentos. ¿Sí, no? ¿Cuánto cuesta? Oh, no cuesta cara. ¿No cuesta cara? 9 mil dólares. Sí. Así está. Es 4 mil dólares. También para mi baño quiero luz así. Para poder hacer los videos ahora sí de mis rutinas de noche, mis rutinas de mañana y todo. Para que tengamos más luz, chicas. Mis videos se van a ver ahora ya más bonitos, primeramente Dios. Y con colores bien claritos. ¡Uy, qué emoción! Estoy emocionada, aunque no lo creen, chicas. Bueno, mis preciosos. Yo ando ya toda emocionada con las estufas y con los microwaves. ¿Qué, mi amor? Este, ando toda emocionada porque fuimos a ver las estufas y las campanas. Porque yo quiero una estufa nueva y también quiero una campana. No, una campana, un microwave con campana. ¿Otra? Y... ¿Otra qué? Nada. Este, y... Y ando ya toda emocionada, chicas. Este, miren. Llevamos estos para ponerle al aire para que huela. Ay, ya canela. Bien bonito. Íramos los refrigeradorcitos chiquitos. Sí. ¿Cómo ven, chicas? Pues aquí seguimos, aquí andamos suave. Ya llevamos las luces, llevamos luces para el baño, para la cocina. Pero para mi... Para mi casa. O sea, eso es para la casa de nosotros. Y ya llevamos otras cosas para la trailer. Para la otra trailer. Tengo otra idea de que tiene mejor escala. Uy, amor. Y de aquí a cuando encuentras, mejor llévatelo. No, porque no, no. Eso no lo va a hacer ahora. Ah, ok. No, pero le he quitado las tijeras. Si no, no, no se... Vamos a ver la madera. Vamos a ver el piso. Yo quiero ver el piso. Llevo toda emocionada, chicas. Miren las estufas. Esa es como la que quiero. Igualita a esa, chicas. Es Samsung. Así la quiero. Nada más que las parrillas son como de este color. Más claro. Esa es muy oscura. Y la estufa de esto es todo así. En esta stainless creo que se la llama. Así. Miren. Está bien bonita. Qué emoción. Me llama mi corazón. Cómo me encanta venir a Home Depot, chicas. Tantas cosas que hay para la casa. Vean. Y huele riquísimo. Puras maderitas. Ahorita vamos a ir a ver las pinturas, chicas. Bueno, yo. Mi marido de acá todo ocupado. Para decirles más o menos qué colores son los que quiero en mi casa. Bueno, chicas. Ay, me calan los ojos. Ve que le pongo mis lentes para que no haga sol, pero la claridad me cala mucho. ¿Qué, mi amor? Dile a él. A mí me hace mucho daño el viento en mis ojos, chicas. Como que siento que tengo muy sensibles mis ojos. Este, ya salimos. Ay, huele. Tronó la cosa este. Dile que huele que me tronó acá. Este, ya salimos de Home Depot, mis bellas. Ya llevamos las lámparas. Y llevamos otras cositas más. Ya no les enseñé los colores de la pintura porque ya este... Ya dijo mi esposo que mejor otro día veníamos con más tiempo y ya les muestro, chicas, ¿ok? Pero, sí, ya. Ya que vamos. Ay, amor, yo me voy a subir, tengo frío. Oh, miren, ya salió el sol. Ya salió el sol. Ya salió, amor, ¿qué es eso? ¿El gabinete? Oh. ¿El tres? Está bien bonito. Ay, todo ven, muy precioso. Vean. Tanto desmadre que lleva, mi marido, que yo no sé para qué ocupa tanto, pero bueno, él sabe. Que tanto desmadre que llevas, que yo no sé ni para qué quieres tantas cosas. Pero él es el que sabe para qué. Miren, le llevan las lámparas que yo quería. Que estuvieron así, bien grandes, con mucha luz. Para tener mucha luz en la cocina, amor. ¿Está laqueado? No. Que me voy a subir, ¿eh? Voy a subir porque tengo mucho. ¿Eh? Ay, me da miedo prenderlo. No, 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 ya es igual mismo. Ok. Me da miedo prender este camión. No voy a decir que le dé, que le prenda y cuando le prenda se vaya a ir para adelante. Bueno, es lo mismo que la vende el trabajo. Sí, déjenme subir mis sellas, déjenme las pongo aquí. Ay, huele bien bonito. Está puro aromatizante. Y ahora para saber cuál es la llave, o es esta. Espérame, chicas, déjenme, voy a prender el espartajos. Sí, les digo, chicas, que a mí me hace mucho daño el viento en mis ojos. A mí luego como que se me resecan mucho mis ojos con el viento. ¿Quién es esa muchacha? Bueno, pues ya nos vamos mis preciosas hermosas. Vámonos, vámonos. ¿Vas a ir a otro lado de aquí? No, ya no. Ya nos vamos, chicas. Me da como ganas de, de como de rascarme la cara. Y bueno, mis preciosas hermosas. Yo las veo en un ratito, ¿ok? Bueno, mis preciosas, pues aquí estamos echando la hueva, ¿verdad, mami? Estaba contestando unos correos electrónicos de unas tiendas. Y bueno, pues ya los contesté. Pero ahorita, mis bellas, me voy a ir a terminar de editar el vlog. Pero antes, 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 le voy a ayudar a mi prima Hortensia a arreglar algo de su canal de YouTube. Porque algo que ella no le haya, mi amor, y está desesperada la mujer. Y bueno, ya me, ya me habló. Ay, me arde el estómago, chicas, con el, con el cafecito como que me, me irritó. ¡Ya llegué, princesa! ¡Ya llegué! Pues si ya quieres que te ayude, ya te puedo ayudar. ¿O ya no quieres que te ayude? Se cortó la llamada. Déjenme ver si ahorita me regresa la llamada. Así nos hablamos ella y yo. Siempre nos decimos princesas. Ella me dice princesa. Y yo también le digo princesa. Espérenme. Espérenme ver si me contesta la mujer. ¿Se le cortaría? No contesta la mujer. Sí, les digo que este, algo a ella que se le arruinó. Ah, ahí está. Espérenme. ¿Por qué me colgaste, princesa? No, no, no. Papá. Oye, oye. Papá. 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 Se me cortó la llamada. ¿Andas con el compa? Sí. Así te quedaste cuando te colgó la llamada. Ay, ay, ay. Oye, princesa, este, lo que, nos tenemos que meter en YouTube o en Google. ¿No te acuerdas? O en las dos. Ah, pues en realidad, ah, ay, es que yo no sé. Este, es que, es que, es que, es que eso, eso, esto de YouTube. Oh, me está mandando un mensaje Angie. Yo creo que también ya te está ayudando. A ver, chicas, ya las voy a dejar, mis bellas preciosas, porque. Oye, estás grabando. Ya estás grabando. Sí estoy grabando. Dice que te mandaron una contraseña a tu celular. Chicas, las veo ahorita, ¿ok, mis bellas? Para que me lo des para mandar celulares. Preciosas, pues ya aquí vamos, otra vez a la calle. Hoy vamos a, ahora vamos a comer de la noche. ¿Verdad, papi? Sí. Sí, vamos a ir a comer y vamos a ir a comprar también panesito para mañana, porque. ¿Qué vamos a comprar, amor? Este, porque mañana va a ser mucho frío, chicas, y para tomar cafecito en la mañana con panesito. Pero bueno, mis preciosas, pues aquí vamos, así que este, yo las veo en un ratito porque me voy a apagar aquí. Y si les cierro, miren, se va la luz. Así que bueno, pues entramos en un ratito, miren yo. Estamos aquí afuera de la panadería, mis bellas. Comprando panesito para mañana. ¿Cómo ven, mis bellas? Ya que hace mucho frío, chicas. Yo, yo sé que exagero porque yo creo que yo no aguantaría para nada el frío que hace allá en, en, en esos lugares donde dicen que siempre está bien frío. Allá como Nueva York, este, Chicago. Pero igual aquí sí está bien frío, chicas. Y yo antes era friolenta, ahora soy más. ¿Cómo ven, mis preciosas, hermosas? Oigan, chicas, que me le bajó que estaba mirando un video. Yo no sé si ustedes siguen a una muchacha que se llama Devany, la de Monterrey. Yo, este, me gusta ver sus videos. Y estaba mirando un video de ella donde se despide, dice que se va de YouTube, que ya no aguanta más, que tanto mal comentario. Y fíjense que me da bastante pena, chicas, ver cómo otras youtubers que, que tienen, pues, que hacen su canal y graban videos y les ha ido muy bien. Este, ver cómo se dejan vencer por los malos comentarios. Ver, ver cómo es que prefieren irse y dejar de luchar por toda esa gente tóxica que, que va a sus canales. Y les deja, les deja tanto mal comentario. Pero yo no entiendo por qué no, este, se enfocan mejor en la gente que los quiere. Yo digo que a veces, este, sí, yo sé que a veces sí molesta, chicas. Porque ustedes saben, a mí, yo, por ejemplo, soy una persona que a mí me dejan mucho mal comentario. Pero, fíjense, chicas, yo les voy a decir una cosa. Antes me dolía bastante. Ahora siento que los malos comentarios que me vienen y me dejan a mis preciosas, que, pues, a las que no les caigo bien. Este, siento que esos malos comentarios son los que a mí también, no nada más los buenos comentarios, sino que también los malos comentarios a mí me dan como que fuerza para cada día seguir siendo mejor. Porque ustedes saben, mis bellas, que a veces hay un dicho, y este dicho sí está bien sabio, que cuando los perros ladran es porque uno va por buen camino. Entonces, imagínense, si hablan mal de uno, eso es una buena señal, chicas. Entonces, no hay que tomar los comentarios malos, como que ya no quiero estar aquí en YouTube, ya me voy, porque ya no soporto. Pero no, mejor al contrario, que nos dé gusto que vengan y nos vengan a decir cosas bien feas. Porque, fíjense, o sea, eso quiere decir que a muchas personas les está doliendo lo que uno está logrando. Entonces, yo no les voy a decir, chicas, que antes, en un tiempo atrás, no me dolían. De hecho, hasta yo tenía mis comentarios privados para bloquear y bloqueaba. Pero ahorita, chicas, fíjense que ya, ya no me, ya me hice inmune, chicas, en serio. Y me da tristeza que esa chava vaya a cerrar su canal, nada más por los malos comentarios. Y ella tiene muchos seguidores y tiene muchas personas que le comentan cosas bien bonitas. Y lo va a cerrar por darle gusto a esa gente que viene a decirle cosas bien, bien horribles. Entonces, se me hace como que de mala onda que vaya a cerrar su canal. Hay un dicho bien sabio, chicas, también, y siempre yo les he dicho. Yo, lo publico a veces en mi Instagram, en mi Facebook, que el triunfo no se hizo para los débiles. ¿Y saben por qué? Porque cuando tú empiezas a triunfar, es cuando mucha más gente se va a venir encima de ti. Te va a empezar a decir y a decir, a decirte cosas, a empezar a hablar mal de ti. Y si tú eres débil, pues, no vas a aguantar. Entonces, si quieres triunfar en la vida, tienes que aprender a ser fuerte, fuerte, para aguantar todo lo que venga. Porque si no, chicas, ya valimos madre, ya valimos madre. Yo lo que le digo, ya mi esposo estaba mirando el video de ella y le digo, ¡Ay, no, me da coraje que vaya a cerrar su canal! ¿Yo qué voy a andar cerrando mi canal por malos comentarios? Al contrario, esos comentarios a mí me dan, me dan como que más, este, energía, chicas. Así como los comentarios buenos me dan energía también, los malos me dan energía para yo demostrarle a esa gente. Que cada día yo puedo ser mejor. Mi marido siempre me dice, porque yo hubo ocasiones en las que la verdad que yo ya quería cerrar el canal, chicas. O sea, no estamos hablando ahorita de ese tiempo, estamos hablando de como cuánto tiempo atrás, amor. ¿Un dos años? Que yo te decía que ya lo iba a cerrar a la jodida. O sea... Como un año, como un año, antesitos de hacerme lo que me hice, mi cirugía. Sí, como un año y medio, creo, atrás. Yo le decía a mi esposo, ¿sabes qué? Le digo, ya, ya no aguanto ya a la chingada. Así, ¿te acuerdo que te dije, amor? Que ya dije, yo ya voy a cerrar el canal, ya estoy hasta la madre, ya. Ya no quiero ya leer tanto mal comentario. O sea, porque como que sí, de repente sí, sí me, 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 no, no de repente me ponía mal. Pero mi esposo me dijo que, que, que no, que no. Y que yo no fuera cobarde y que esa no era la mejor solución. Y que yo tenía que echarle ganas y que demostrarle a toda esa gente que yo podía llegar aún mucho más lejos. Y que no, y que él no me apoyaba. Que él me había apoyado a abrir el canal, pero que a que lo cerrara no me apoyaba. Y que si yo lo cerraba, entonces yo le estaba demostrando a él y me estaba demostrando a mí que era una cobarde. Y que a él la gente cobarde no le gustaba. Ya me acordé. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, este, me dijo todo eso y pues sí, yo dije, tienes razón. Y ahora digo, no, es que, es que no, pero... Nada es fácil, nada no está uno. Nadie dijo que, nadie dijo que era fácil y, y pues de eso tenemos que, de eso tenemos que este, aprender chicas y, y pues... ¿Quieres salir adelante? Sí, y el camino nunca, nunca va a estar sin obstáculos. Siempre va a haber obstáculos ahí y hay que uno ir, mire, ahí es. No para, mija. No, va a tener que ir uno ahí este, buscando para quitar todos los obstáculos que haya en el camino. Tiene que ir uno ahí. Entonces, pues no mis bellas, yo la verdad chicas, que yo aquí voy a seguir. Mis preciosos, yo aquí, mientras Dios me dé vida, mientras Dios me dé salud, de ahí para adelante mis bellas, tendrán Mary Row para rato. A menos de que le digo, no me enferme, no me enferme ya de una enfermedad que esté grave o que no se enferme mis hijos, mi esposo, mi familia. Yo aquí voy a seguir con ustedes mis bellas. Pero créanme que si yo, este, me fuera de aquí, no sería por malos comentarios. Créanme que no chicas, porque yo ya aprendí que en la vida no le podemos caer bien a todo el mundo. Y también, este, yo no juzgo a las personas que vienen a dejarme mala vibra, porque yo sé que, pues, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Este, no les caigo bien a ellos, pero a otras personas sí. Y, entonces, este, eso es lo bueno. Jesús, que es el Hijo de Dios, logró caerle a todo el mundo bien cuando él estuvo aquí en la tierra, chicas. Imagínense, una simple, simple terrenal. Aquí, su servidora Mary Row, ¿ustedes creen que le voy a caer bien yo a todo el mundo? Pues no, mantas, o sea, yo se caer, ¿no? Pero, miren, yo, tal vez. Ay, ay, ya me salió la unaco. Ya me salió la unaco. Pues a veces las personas nada más hacen eso porque, pues, te quieren ver... Te quieren destruir. Y te quieren ver derrotada. Y ahí es cuando uno, chicas, tiene que demostrarle que no es débil. Que no eres débil, que tú puedes... Es que hay gente que no tiene, no tiene, ¿cómo se llama? La segunda vuelta hacia la levantada. O sea, hay gente que cae y ya no levanta. Y ya no se levanta. O sea, les pesó mucho el tren en la conciencia o cualquier cosa, no sé. No, no es que les pese la conciencia, sino que les atacan y les dicen, les dicen. Y pues ahí con eso ya las sumen hasta abajo. Sí, pues digamos que se encierran, se encierran. Sí, se encierran en que les bajan su autoestima y ya no va a haber poder humano que se las levante. Entonces, ya se acaba todo, no, hombre. O sea, no, al contrario, vamos a seguir, chicas, charle para adelante. Sí, mis bellas, como ven, pero ya las voy a dejar porque les aventé ya un discurso. Miren, ya casi 10 minutos aquí aventándoles un discurso. Pero sí, mis preciosos, pues yo les agradezco a todas ustedes, mis bellas, que siempre están aquí apoyándome al 100%. Con toda su buena vibra, en serio, que para mí es bien bonito, chicas. Bien, bien bonito saber que hay mucha gente que me quiere. Oh, y quiero darles las gracias, mis bellas. Quiero darles las gracias a todas, a todas las chicas que comentaron en el video de... De donde me fui a trabajar con mi esposo. Ya se nos fue la luz, mis bellas. Y no puedo abrir la ventanita porque no me gusta hacer como que... ¿Cómo se llama? Porque al abrir la ventana siento como que todo lo de afuera se ve para adentro. No, todo lo que está aquí adentro lo miran de afuera la gente. Entonces no me gusta. Este, sí, pero les quiero agradecer a todas, a todas, a todas mis preciosas hermosas que dejaron bien bonitos comentarios para mi esposo. En serio, que es bonito que ustedes admiren a las personas cuando hacen cosas buenas. Y la verdad es que muchas gracias. Mi marido le estuve leyendo en la mañana, ¿verdad, amor? Sí. En la mañana le estuve leyendo los comentarios de muchas de ustedes y, pues, dice que muchas gracias también. Pero bueno, mis bellas, yo las voy a dejar. En un ratito ya más nos miramos. Ahorita vamos a ir a agarrar algo para comer. Chicas, llegamos de la calle. Ya tiene bien mucho rato, mis bellas, pero miren, me amarrané ahí en el sofá. Y ni quién me parara. Voy a ir a bañar, mis bellas, ahorita. Este, estamos aquí nada más mi marido. Ya se bañó él, Valeria y Jimerito están ahí en su cuarto. Juniors también. Y este... Siento cuando le hago así, chicas. Siento como se me... Las costritas ya se me están haciendo como así, como bien duritas. Entonces le hago así. Y siento como que se aquí tronara. Déjenme ver acá en el espejo. Ay, no, me manches siento. Me acuerdo que mi comadre Mirza, ella como se hizo el fractura. Y el fractura es muy profundo. Así se miraba mi comadre cuando le hacían el fractura. Pero ella duraba hasta como una semana. Yo no sé cuánto voy a durar yo con esto. Pero yo creo que sí también lo voy a aventar una semana, chicas. ¡Oh, my goodness! Vean nada más. Bien. Vean cómo se ve aquí. ¡Oh, my goodness! Y saben que todo aquí, miren, todo aquí. Ya se me cayó el cuero. Se me está cayendo el cuero. Voy a cambiar de cuero como las viven. ¿Verdad, amigo? Bueno, mis bellas, déjenme. Me voy a ir a lavar el... El chico Flies. Me lo voy a lavar bien lavadito. Para estar bien fresquita. Bueno, para estar limpiecita. Fresquita no, porque lo que quiero es estar calientita. Para estar limpiecita. Así que me voy a ir a bañar. Y en un ratito más nos vemos, ¿ok? Pues ya estoy bañadita. Déjenla, voy a prender aquí porque no me miran ustedes. Ya estamos bien limpiecitos. Miren, bañadita ya. Voy a agarrar una botella de agua. Para tomarme mis pastillas. Ay, ay, ay. Y ya nos vamos a poner a ver... A ver la serie ahora sí. Como ven, mis bellas. Pero yo creo, mis preciosas, que ya voy a cerrar el vlog aquí. Ya no les voy a grabar nada porque ahorita ya nos vamos a poner a ver la serie. Así que ya no voy a grabar nada. Entonces ya no hay caso que las tenga aquí ya con nada. Hoy el vlog yo creo que va a estar muy aburrido, mis bellas. Discúlpenme la vida, pero ya ven que no salí... Bueno, sí salí a hacer mandadillos con mi esposo. Así que hacía mucho frío y no, la verdad es que no me sentía así como que muy bien, chicas. No me he sentido muy bien últimamente. Pero ya gracias a Dios el lunes voy a ir al doctor. Voy a ir a hacerme un físico para que me hagan pues algunos... Algunos exámenes, chicas. Porque les digo, no me he sentido muy bien. Me duelen mis riñones. Bueno, cosas, ustedes saben. Pero ya hasta aquí, mis bellas. Hasta aquí el vlog del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Y pues espero y como les digo no se hayan aburrido. Y nada, mis bellas, pues yo las veo en el vlog de mañana. Ok, las quiero mucho. Que descansen si están mirando este video en la noche. Y si lo están mirando en el día, pues que tengan un feliz... Y bendecido día. Las quiero mucho, mis bellas y mis guapetones. Porque ya veo también que andan muchos suscriptores por aquí. Así que bueno, a mis bellas y a mis guapetones. Un besote. Bien tronado. Y las veo en el vlog de mañana. Ok. Bye.